Y hoy estamos en esta actividad que nosotros denominamos actividad institucional que básicamente es la entrega de un premio institucional a entidades de carácter social que está muy vinculada con los valores del movimiento cooperativo. Esto para nosotros es una alegría muy grande por estar compartiendo con instituciones de la comunidad este logro. Este logro se da fundamentalmente porque tanto la comisión de asociados como el equipo de trabajo de la final pudieron cumplir todos sus objetivos y el banco nos premia con esta donación en dinero para poder brindarle a las instituciones. Así que la verdad muy agradecidos, muy contentos por poder estar nuevamente otro semestre más, estar insertándonos en la comunidad a través de la vinculación con estas instituciones. Y como importante decirles que el Banco CRECOB busca una transformación social, una transformación inclusiva que nos permita a todos ser parte de un sistema financiero que muchas veces tiene esas alternancias en cuanto a la llegada a la sociedad que más lo necesita. La oportunidad, bueno, han sido elegidas dos entidades, una de ellas es el Centro Cultural Israelita y la otra es el Colegio Alberto Sueiser. Esto lo hacemos dos veces al año. Esto es gracias al cumplimiento del plan institucional que tiene la filial y que gracias a ese cumplimiento se logra hacer una entrega de un premio en dinero para las entidades que previamente la comisión de asociados selecciona. Estamos proyectando para el año que viene a través de dos cosas puntuales, el taller que tenemos del Kinder Club, por un lado, y la gestión que tenemos en la Sala Ana Frank. Ahora estamos sumando una tercera, que es la escuela de fútbol. Y, digamos, pensamos hacerlo ya sea mixto primero, que va a ser una novedad, y hacerlo en las categorías de niños, de muy chiquitos, de 6, 7 años hasta adolescentes. Así que también inauguramos ya este mes de noviembre la escuela de fútbol. Así que, bueno, son todos los proyectos que tenemos para seguir avanzando y lo que agradecemos eternamente es el acompañamiento del banco para todos estos proyectos. Estamos aquí esta tarde en el Banco Crédico, representando un proyecto en el que venimos trabajando desde hace algún tiempo, que es el proyecto de cooperativa escolar del Colegio Schweitzer. Con esta cooperativa escolar lo que pretendemos es trabajar con los chicos la importancia del trabajo asociado, de la colaboración y de la cooperación para el logro de objetivos. Es así que nos acercamos al Banco Crédico, buscando justamente asociarnos y trabajar en conjunto con el banco en busca de capacitación. Y es así que el banco, conociendo nuestro proyecto, nos ofreció la posibilidad de acceder a un premio que el banco otorga a las cooperativas en formación. Así que, bueno, este subsidio, este beneficio económico, le viene muy bien a la cooperativa porque es lo que nos va a permitir comenzar las operaciones formales. Esta cooperativa tiene como objetivo la venta de uniformes y, bueno, la falta de un capital inicial nos estaba dificultando la posibilidad de empezar a operar concretamente. Así que, bueno, estamos muy contentos de este beneficio con el que queremos comenzar a trabajar y, bueno, poder darles a los chicos la posibilidad de trabajar en una cooperativa prácticamente de verdad, ¿sí? Si bien acompañado por los docentes del colegio, pero una cooperativa que va a trabajar en el mercado formal, de alguna manera. Los profesores Alejandro Augusto y Claudia Sánchez comenzaron a trabajar con alumnos de cuarto instituto a año. Somos la cooperativa Unión CAS del Colegio Alberto Schweizer que nos vamos a enfocar en la venta de uniformes, remeras, pantalones. Estamos acá en la comisión administrativa. Bueno, ella, Majo, es tesorera y, bueno, yo soy presidenta. Así que, bueno, estamos todos acá ansiosos por recibir la capacitación y, bueno, y ver quién nos espera para Unión CAS. Lo bueno de esta cooperativa es que está muy relacionada a la orientación del colegio, que es economía, y nos permite como una experiencia sobre todo lo que es ese ámbito laboral, por así decir. Entonces, nada, está buenísimo. Bien, convocamos desde acá, desde este medio de comunicación que nos acompaña siempre en difundir este tipo de actividades, a que si tienen alguna entidad de carácter social y la quieren acercar a la filial Dorrego, ubicada en la calle Adolfo Calle de Guaymayo, Mendoza, para ver el tipo de proyecto que tienen y, bueno, y en un futuro lograr algún tipo de vínculo institucional y, bueno, y a ver si son acreedoras de este premio que, con mucho esfuerzo, el personal de la filial logra alcanzar los objetivos y, bueno, y hacer entrega también a esas entidades con las cuales hoy no tenemos contactos, pero sabemos que existen este tipo de actividades dentro del ámbito de Guaymayo.